Por eso yo quería que en el censo, por ejemplo, haya una categoría que no, además de todas esas categorías indígenas que las considero absolutamente legítimas, de hecho tuve una anécdota con mi padre muy especial respecto de esas categorías antes de que él se muera. Mi papá quiso ser blanco toda su vida, pagó un precio muy alto por querer ser blanco, porque la familia le chantajeaba para que él pueda recibir ese reconocimiento. Y antes de morirse nos tocó el último censo y mi papá, la señorita le preguntó, así tranquila, mi papá le dijo quechua, llorando, por poner un ejemplo, que tampoco quiero presentarme como de nada de eso, yo no quiero, una es la historia, la otra es la mía. Pero, ¿a dónde voy con esto? O sea, yo creo que deberíamos haber tenido una categoría que diga plurimulti. Donde los bolivianos, las bolivianas, les bolivianes, qué queramos, podamos inscribir esta brutal, maravillosa, compleja mezcla que somos. ¿Por qué puso quechua a su papá, María? Porque mi papá era quechua, es decir, mi papá se reconoció al final de su vida, y eso es lo más triste. Galindo. Sí, mi papá puso al final de su vida, quechua, idioma materno, quechua, y le salieron un par de lágrimas, tampoco fue una escena, le salieron un par de lágrimas. ¿Y tu mamá María era alemana o dependiente alemana? No, 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 mi mamá era, mi mamá era, que me estás llevando, te voy a responder porque te respeto a vos. Mi mamá era una mujer huérfana, creció en la gota de leche. ¿Dónde? En La Paz, la gota de leche es un orfanatorio, luego fue a parar al colegio Santana, no terminó su bachillerato, y era orureña. El segundo apellido de mi mamá es Guzmán, y el primer apellido de mi mamá, que es Néder con dos Ds, es sirio libanés. Entonces, con una historia también que es la suya, que no es la mía, y esa es la vida, digamos, de él, de mi padre y de mi madre. Ahora, ellos eran, digamos, fenotípicamente, que es el fenotipo, o sea, el aspecto físico. Yo diría blancos, blanqueados y blancones. Porque mis padres, con ser, digamos, fenotípicamente uno podría decir, es blanco o es blanca, que también se podría decir de mí, a ellos no les bastaba, ni a ella ni a él, sino que ellos querían comprar una blanquitud. Y esto de comprar la blanquitud es una cosa que sigue vigente en Bolivia, y que es también muy dramática, un lugar en la sociedad. Te compras una blanquitud por supuestamente comprar un lugar en la sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.